Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va la tarde? ¿Cómo va el martes? ¿Va bien? Espero que todo vaya bien. Por mi parte pues acabo de llegar hace poco del curro, he almorzado, me he hecho un café negro que me alegro y aquí estoy delante de Linux Mint para enseñaros cómo actualizo, cómo actualizar a Linux Mint 18.3 Silvia desde Linux Mint 18.2 Sonia. Aquí se le pone nombre de chicas a las distros y si puede ser que empiece por S, mejor, qué mejor, ¿no? Bueno, ya sabéis que ha salido, ha sido lanzada, han lanzado Linux Mint 18.3 Silvia en sus sabores mate y cinnamon y los chicos de Linux Mint han tenido a bien de también mostrarnos un artículo de cómo actualizar a Linux Mint 18.3 Yo voy, estoy, de hecho estoy, os lo voy a enseñar, el sistema operativo Linux Mint 18.2, cinnamon, 18.2, cinnamon, lo veis aquí arriba, ¿no? 30, cinnamon 3.4.6, cinnamon 3.4.6 y Linux Mint 18.2. Entonces vamos a ver cómo actualizar a la 18.3 siguiendo las indicaciones de los chicos de Linux Mint, inventores de esta distribución maravillosa. Aquí nos dice how to upgrade to Linux Mint 18.3 en inglés para mí, bueno, lo vamos a decir. Así que dice que es posible actualizar cinnamon o cinnamon y mate de 18, 18.1, 18.2 a 18.3 y que sigamos, y que sigamos estas instrucciones, ¿no? Primero que creamos, que creemos un snapshot del sistema, una imagen, yo eso no lo hago, no suele ser backup, ni suele ser snapshot ni nada, así que ese paso me lo voy a saltar, me voy directamente a actualizar. Dice que para preparar una instalación, disable yo screen share, si tenemos instalado spices en cinnamon, apples, de las extensión, etc. Y que si, por si, eso, sí que los deshabilitemos exactamente. Y sigamos estas instrucciones para actualizar, pues nos vamos al actualizador de sistema propio integrado y en la pestaña edit o editar, no saldrá en español, pues le demos a upgrade to Linux Mint 18.3 Silvia. Yo no lo he hecho eso todavía, de hecho, es decir, que yo no tengo nada. Así que simplemente voy a abrir aquí el gestor de actualizaciones, el administrador de actualizaciones. Lo acabo de abrir hace un minuto antes, imaginaros que aquí no hay nada, le doy nuevamente a refrescar. Lo he abierto antes por abrir, porque yo normalmente tengo las preferencias, puesto que se oculte, que no se salga. Y bueno, como veis, hay una actualización. Meet, min, upgrade, info. Y información para la actualización, para lo que hay que hacer. 1.0. Entonces le doy a actualizar, a instalar la actualización. Le meto mi contraseña, única, instranferible. Y ahora, al actualizar este paquetito, seguramente no saldrá todos los paquetes que hay que actualizar. Esa silla que se ha movido la habitación de al lado, no tiene nada que ver. ¿Veis que se ha cerrado un segundo? Y ahora nos sale aquí estas actualizaciones. Vamos a darle otra vez a refrescar, porque Papyrus y Contem, es el tema Papyrus que no tiene nada que ver con Dinosmeak. Piton, sí, voy a darle nuevamente a refrescar. A ver si solamente nos salen estas dos, o nos salen algunas más. Vamos, vamos, vamos. Corre, corre, que te pillo, caballito. Entonces vamos a instalar estas dos. Le doy aquí. Meto nuevamente mi contraseña. Y cuando actualicemos estas dos paquetitos, los iconos y el Python, vamos a hacer lo que nos dice en su web. ¿Recordáis lo que nos decía? Que nos vayamos a la pestaña Edit, Edit y abajo en Ugreito Linux Mint 18.3 Silvia. Nosotros tenemos en español Editar y Actualizar, seguramente. Ahora cuando termine los Papyrus y el Python. Quiero serlo así para hacerlo paso a paso, cada cosa. Estos paquetes actualizarlos aparte, para que veáis que esa parte de los del propio sistema de actualizarse a 18.3 y ahora vamos con los de 18.3. ¿Ok? Vamos a poner esta pantalla completa o así mismo. Así mismo. Editar. Aquí lo veis ya. Actualizar a Linux Mint 18.3 Silvia. Vamos a darle y nos sale aquí como una especie de, una especie de, vamos a minimizar, que se quede solamente esto. Una especie de asistente. ¡Qué bonito! Introducción. Una nueva versión en Linux Mint tan disponible. Linux Mint 18.3 Silvia. Siguiente. Lea la nota versión antes de actualizar. Explique todas las pruebas conocidas, alternativas y soluciones. Ya sabéis, leer las notas aquí de la versión. Os llevará a la página web con todas las notas. Siguiente. Por favor, mire las novedades introducidas en la nueva versión. Haced clic en el enlace azul para que veáis todas las novedades de Linux Mint 18.3 Silvia. Yo me la voy a saltar para que el vídeo no se haga largo. Siguiente. Las nuevas versiones contienen correcciones de errores y no características, pero también a veces introducen problemas nuevos. ¡Ay! Que estaba ya de problema. Actualizar siempre representa un riesgo. Sus datos están seguros, pero potencialmente su sistema operativo podría haberse afectado por nuevos errores. Esto lo pone... Pero nosotros no debemos de tener miedo. Confiamos en los chicos de Linux Mint y en los chicos de Linux Mint confiamos. Por eso marcamos Entiendo el riesgo. Quiero actualizar a Linux Mint 18.3 Silvia porque yo soy un... Riesgo es mi segundo nombre. Me llamo Yoyo Riesgo Fernández. Así que vamos a marcar la opción de Entiendo el riesgo y le damos a Aplicar nuestra contraseña nuevamente. Esto de Linux está lleno de contraseñas. Le doy a Intro y vamos ahí. Taza de descarga. Si fuera con Z sería taza de descarga y la cargaría dentro de esa taza. ¿Qué pasa? Estaba yo hablando aquí y no me he fijado. Estaba mirando para otro lado. Aquí está ya. Descargando paquetes. Vamos a ponerle aquí. A picarle para ver qué paquetes se está descargando. Oh my god. Qué bonito. Mira, mira, mira por aquí. Vamos a abrir un poquito más anchura. Porque esta mierda resolución de 1366 x 368 de estos portátiles. El que inventó esta resolución... Uy, cuántos paquetitos. El que inventó esta resolución se podía ver... Tenían que haber dado cinco días de diarrea seguidas. Seguidos. X-Player, GDB, X-Reader, LGDM, Ming-Outwards, Ming-System, Ming-Icons. Cada día hablo mejor el inglés y peor el español. Ming-Background, Sylvia. Y fijaros que está actualizando todo lo de 18.3. Decía, yo no sé cómo la gente puede vivir con una resolución de 1960. ¿Qué resolución es esta? Mil. Mil. Ya no. Y la acabo de cerrar hace unos segundos y no me acuerdo. Bueno, la resolución esta de mierda del portátil. No sé cómo la gente puede vivir con esta resolución. 1366, ¿no? ¿Ok? 1366 x 768. Pero, por favor. Estamos ya casi, casi, casi en 2018. ¿Dónde vais con una resolución de 1366 x 768? Ay, madre mía. Bueno, aquí se están actualizando las propias herramientas de Ming, Nemo, Set, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora le podemos dar aquí detalles y vamos viendo lo que va haciendo. Extrayendo plantillas para la paqueta 100%, procesando, update, init, france, etcétera, etcétera, etcétera. Así todo el kernel, está actualizando las entradas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es muy bonito, me gusta. Vamos viendo por aquí cómo actualiza. Preparando, preparando, preparando. Un poco para allá, un poco para acá. Desempaquetando, desempaquetando. Así a Belén va una burra. Rin, rin. Yo me remendaba, yo me remendé. Yo me eché un remiendo, yo me lo quité. Cargada de chocolate, del de comer, ¿se entiende? No del otro. Si no se ponían allí los pastores. A Belén Pastore y a Belén Chiquillo se ponía allí, o en otro chocolate. No te digo nada, eh. Una mala tarde tiene cualquiera y a ti te encontrar en la calle. No te llamo Trigo, por no llamarte Rodrigo. Gran chiquito de la calzada. Y bueno, aquí se están actualizando los paquetes. Meeting Stall, Inish Rums, RUM, RUM, RUM. Y está generando ahora mismo el bot Inish, generando nuevamente el group. ¡Ay! ¡Uy! Actualización completada. Madre mía, madre del amor hermoso. Qué bonito, qué alegría, qué alboroto. Bienvenidos a la casa del señor. Y ahora me hace un guiño. ¡Ay, qué bonito! El sistema operativo se ha actualizado correctamente. Reinicie su computadora para todos los cambios surten efectos. ¡Ay, que se han comido una letrita! Reinicie su computadora para qué. Aquí falta una qué. Para que todos los cambios surten efectos. ¡Ay, chicos, chicos! ¡Ay, Clemen, Clemen! Que te has comido una qué. Y bueno, yo si reinicio ya no puedo grabar. Vamos a ver si ha tomado los cambios. Le doy aquí a cerrar. Y me voy nuevamente. Voy a darle a refrescar a ver si saliera algo. No va a salir nada porque ya hemos actualizado, ¿no? Pero simplemente para que veáis. Vamos, vamos. Que se van dos. El día y el sol. ¡Ay! El kernel. Tengo cuatro días cero treinta y ocho. Y los Ubuntu Drivers. ¿Cómo? Y se lo voy a editar. Actualizar al Inesmin. Claro, porque hay que reiniciar. Entonces esto lo vamos a dejar. No voy a actualizar el kernel ni los Ubuntu Drivers porque si no se nos va aquí toda la tarde. Simplemente voy nuevamente aquí. Aquí. ¿Dónde estás? Que no te veo. Detalles de la cuenta. Aquí no es. Información de sistema. Aquí la veis. ¡Ojo! Linus Min 18.3. 18.3. Silvia. Antes ponía 18.2. Y veis que pone versión de Cinnamon 346. Cuando reiniciemos ya no pondrá 346. Pondrá el Cinnamon 362. Creo que va por el 362. Si no mal no recuerdo. Vamos a verlo aquí rápidamente. Creo que es 362. ¿Dónde estás, canallas? ¿Dónde habéis puesto la información? Bueno, yo creo que es el 362. No vamos aquí toda la tarde buscando la versión de Cinnamon. Pero creo que es esa. Hacedme caso. Qué bueno que ya está. Que simplemente al reiniciar ya veríamos la nueva versión de Cinnamon. Así como la nueva información de todos nuestros, nuestros, nuestro nuevo Silvia. Nuestra nueva Silvia. Cerramos. Esto ya lo actualizo yo con más tranquilidad. Luego para más tarde cuando me duche. Y nada más chicos y chicas, chicas y chicos. Tarde de fiesta, los chicos y chicas quieren salir. Esta es una canción que decía que en la fiesta de Blas todo el mundo salía con una copa de más. Que no tiene nada que ver. Pero bueno, algo tenía que decir yo para entreteneros. Nada más. Nos vemos. Yoyo Fernández, Yoyo 308 en Twitter y en Telegram. Ya sabéis, Audio Momentos en Telegram. Kill All Radio Podcast Telegram en Telegram. Salamorejo Geek en Telegram. Salamorejogeek.com, etcétera, etcétera, etcétera. Mi canal de YouTube como Yoyo Fernández. Y demás sitios donde me queráis encontrar me vais a buscar, por supuesto. Así que, feliz Linux Mint 18.3. ¿18? 18, lo he dicho bien, ¿no? 18.3. Silvia, para todos. Adiós.